Vamos con Fabiola Guajardo. Resulta que Fabiola Guajardo, esta actriz que primero la vimos en telenovelas, principalmente Televisa, posteriormente se ha ido a Telemundo, ahora que ya no tienen contrato de exclusividad, pues resulta que Fabiola cuenta que en algún momento le negaron un personaje, una telenovela, se la negaron por su boca. ¿Por qué? Que porque la boca era demasiado sexy. Ah, ok. Ajá. Y entonces que. ¿Era de monja o qué iba a ser el personaje? Pues quién sabe, que el productor dijo no, 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 esa boca no, con esa boca no. Con esa boquita comes, le preguntaron. Y entonces por eso es que le negaron el personaje. ¿A qué va esta nota? Esto lo declaró a People en Español. ¿A qué va la nota? Que continúa la polémica por Fátima Molina. ¿No? Sí, es que todos los caminos llevan a Fátima Molina. Ay, cómo le han salido defensores. Pero ha sido impresionante, ¿no? Ha sido impresionante. Es que destapó una, el mensaje que mandó es súper poderoso, ¿eh? Pues mira, ahorita te voy a decir una cosa que tal vez no, no, ahorita te digo algo. Pues de una vez. No, ahorita, mira, vamos, vamos primero. Ok, mira, vamos a ver. No, espérame. Otro superchat. Ah. De Imagina Estudio Oficial, otro superchat, muchas gracias, cincuenta pesotes mexicanos. Dice, no te hagas el rogar, producer, tus fans te queremos ver. Y saludos desde Chihuahua. Mira, eres de Chihuahua. Nomás porque eres de Chihuahua, sí. Arriba Chihuahua. Arriba Chihuahua, primer lugar en producción de Chile Verde. Bueno, Fátima Molina, para quienes no sepan, esta controversia empezó a surgir porque aseguran que el público ha rechazado la telenovela por el físico de Fátima, que es un físico, pues, muy apegado a un perfil muy mexicano, ¿no? Sí. Que en realidad, mira, ayer me llegaron muchísimos mensajes sobre este tema y muchísima gente coincidió en que la gran mayoría de las actrices tienen perfil muy mexicano. El perfil que ha sido como más extranjero es el del galán, el del hombre, porque regularmente es que es el rico, pero que es el güerito, ¿no? Hasta que llegó David Cepeda, ¿no? Y mucho extranjero. Ya ves que ha habido muchísimos argentinos. Bueno, ahorita sí está Sebastián. Rulli, Pancheri, Juan Soler. Javier Cotto. Ajá. Mucho güerito. Sí, hay mucho. José Ron también tiene ojos. José Ron. Ajá. Pero es como más latino, ¿no? El pelo negro. Pero entonces a eso es a lo que se referían, a que los mexicanos, o sea, en cuestión de protagonistas, los hombres, lo que vemos en la pantalla, son más de rasgos, que era lo que comentábamos, ¿no? En la cuestión de mujeres, no. O sea, son mínimas las güeras. Sí. Que viene siendo, pues, Edis González, Laura Flores, Erika Buenfil, Christian Bach, han sido las güeras de las telenovelas. Es interesante esto y el cómo se armó toda la polémica en redes sociales. Ahorita les voy a decir algo que creo que va a levantar polémica, pero vamos primero con la defensa de Carmen Salinas, ¿no? Caray, qué pena que para qué una actriz sea protagonista tiene que ser blanca y ojos verdes, dice Carmen Salinas. A mí sí me gusta, te acuerdas de mí. Y para saber si son buenos actores hay que saber actuar. Y todos son muy buenos. Y arroba a la productora Carmen Armendariz, ¿no? Esto es el mensaje de Carmelita Salinas. Por otra parte, compañero también de Fátima Molina, Sebastián Rulli, escribió Sigue brillando y disfrutando de lo que tanto amas y también haces, sea donde sea, en cine, teatro o televisión. Eres tremenda actriz, en mayúscula. Felicidades, cuentas con todo mi apoyo y comprensión, ¿ok?